...mejor el partido para el Sporting. Tras un saque largo de Roberto, Calandria peina de cabeza y Pablo Álvarez muy rápido eleva el balón ante la salida de Valencia. 0 a 1. El gol supuso un duro golpe para el Nastic. La orden técnica era defender bien, jugar juntos y contracolpear. El segundo gol lo gesta Juan entrando por la izquierda y sirviendo al centro para que el canterano Michel se estrene casi a puerta vacía. 0 a 2 y solo habían transcurrido 4 minutos. La alegría era justificada. Pablo Álvarez fue el mejor jugador gijonés. Aquí le cede el balón a Javi Fuego que chuta alto y fuera. El meta Roberto, muy seguro, resolvió sin complicaciones los remates sobre su portería, aquí blocando. El Sporting mostraba como principal virtud la velocidad de Pablo Álvarez. El extremo pondrá el balón en la cabeza de Calandria que rematará fuera. Nuevamente se acercará el Nastic en dos pases a Daria Gijonesa. Esta vez Roberto, ante la potencia del remate, no se complica y opta por el despeje de puño. La jugada más bonita del Tarragona la protagonizó por la banda izquierda Diego Reyes, pero el remate final de Martínez Raso fue a las manos de Roberto, bien colocado. En la segunda parte, el Nastic se quedará con 10 tras la expulsión por doble amarilla de Óscar Álvarez. Aunque daban 25 minutos y el Sporting con un hombre más. Pudo ser una goleada de escándalo. En el minuto 66, Pablo Álvarez recibe un pase magnífico de Javi Fuego y envía el balón a la madera. Cinco después, en el 71, otra vez Pablo Álvarez entra por la derecha, cambia el juego sobre Juan, que empalma de Furda. El balón bota y supera a Valencia estrellándose en el poste. Calandria, atento, empuja a esférico a la red. 0-3. El Nastic quiere reducir diferencias y faltando 5 para el final, Miguel Pérez chuta desde lejos con potencia. Roberto, bien colocado, vuelve a realizar el despeje de puño. Y en tiempo de descuento, Dorado inicia por su banda un avance que el mismo acabará rematando a gol, tras un buen pase de Biagini a Pablo Álvarez, que acaba regalándole el gol al defensa Dorado.